En los últimos años, cada vez más mujeres acorraladas por la violencia han visto su vida en desgracia. Muchas se han visto en la inesperada escena de tener que elegir entre su vida o la de su agresor. Más de una decena de escandalosos homicidios han involucrado a mujeres en la muerte de sus parejas en legítima defensa. Miriam Brito Matos es uno de esos casos atroces. Aunque al día de hoy sostiene que no tuvo nada que ver con la muerte de su esposo, su testimonio no convenció a los jueces y fue condenada a 20 años de prisión. Durante más de 15 años, la que fuera esposa de Castro sufrió violencia inimaginable. Los golpes eran de todo tipo. Llegó a salir desnuda a la calle huyendo de las palizas de su esposo. Ponía querellas en la policía, sin embargo, no le hacían caso. El arenero era un intocable en su pueblo. San Cristóbal. En su pueblo era respetado por su poder económico. Tenía riquezas construidas sacando arena de los ríos de la provincia, pero sus vínculos eran muy fuertes y nunca fue perseguido. Al margen de su prosperidad, era un agresor con más de 100 denuncias por golpizas salvajes a su esposa y a sus cinco hijos, en especial a dos mayores. Yo era golpeada y misericordiosamente por años. En partes privadas de mi cuerpo, aún tengo cicatrices, mordidas, golpes. Yo salía desorientada y llegué a amanecer en parques con mis cinco hijos. En ocasiones salí corriendo sin ropa de la casa, huyendo de sus golpes. Mis hijos mayores ya tenían 16 y 15 años y la furia de él hacia ellos era inhumana. Las golpizas eran tan fuertes que el mayor llegó a fracturarle los dos brazos. Era un hombre despiadado. En la calle donde vivía con su esposa y cinco hijos, su crueldad y guapesa eran conocidas, pero mantenía inmunidad por razones no claras. Todo se destapó el 26 de noviembre del 2003. Según acta policial que se hace constar en expediente, José Castro llegó a la casa alrededor de las 11 de la noche y entró a bañarse. Su esposa fue a la cocina a buscarle un jugo y se puso de acuerdo con la empleada doméstica para que le disparara en la habitación. Según el informe policial, la empleada doméstica hirió a Castro en el brazo derecho y luego en el pómulo derecho con salida. El cadáver estaba en su cama cuando llegaron las autoridades. Aunque la esposa dijo que los responsables eran desconocidos, la policía dice que interrogada a la doméstica asegura que la señora de Castro le pidió disparar y que ella se echaría la culpa. La esposa, la empleada doméstica y dos hijos menores de edad fueron acusados de la muerte ocurrida un martes en Madre Vieja. La policía dijo que encontró en la escena tres armas de fuego todas ilegales, incluyendo una Glob calibre 40 que fue la utilizada para disparar. En medio de protestas de grupos feministas ante el desguerrador expediente de abuso contra Miriam Castro y sus hijos y la indolencia de las autoridades, el 12 de mayo del 2006, Miriam Margarita Brito Martínez fue condenada a 20 años de prisión como autora intelectual del crimen y la doméstica de Idania Jiménez González a 30 años de prisión acusada de autora material. Las sentencias fueron confirmadas en apelación y en la Suprema Corte de Justicia. Los dos menores de edad fueron enviados a prisión y condenados en medio de mucha confusión social. Expertos en la conducta consideraban que ellos habían sido gravemente afectados tanto por violencia física como psicológica por ese padre. Consideraban que eran víctimas y debían ser tratados como tal en el proceso. Las demandas por una libertad, alegando el atenuante de años de violencia y la necesidad de defenderse de un sádico agresor que la sometió a crueldad junto a sus hijos, provocaron que el 26 de diciembre del 2007. Miriam fuera liberada por indulto, firmado por el presidente Leónel Fernández. Deidania Jiménez fue indultada el 23 de diciembre del 2009, dos años después. A 17 años de la muerte, ¿por qué este expediente sigue vivo? Visitamos a Miriam Brito. A solicitud de Brito, vamos a visitarla, angustiada por lo que llama una triple condena. Considera que fue condenada injustamente. Porque no había las pruebas suficientes para una condena de ese tamaño que me dieron. No había prueba, no había una confesión, no había testigo y había otra persona que había confesado el hecho. ¿Qué pasó ese día? Nosotros teníamos una casa bastante amplia y él está arriba y yo bajo solicitando un jugo de hilo abajo a la cocina y me distancio bastante de la habitación, bastante. Y escuché un disparo, pero como en mi caso los disparos eran anormales, a mí ese disparo no me pareció nada extraño. Y por la costumbre que él tenía de que llegaba y tiraba, de que ahuyentando a los ladrones, o sea en mi caso eso no era anormal, los vecinos incluso lo denunciaron. Niega rotundamente haber participado y la muerte de su esposo. Si eso a mí no me alertó tanto, hasta el extremo que yo subí, con un jarrón de jugo y una copa llena de hielo a la habitación, y al entrar fue que me encontré con el panorama. ¿Cómo te encontraste? Con él tirado sobre la cama, herido, y yo no pasé de la puerta de la habitación. Y salí inmediatamente a buscar a mi hijo, que dormía arriba también, pero lejos y el niño estaba dormido. ¿Quién disparó? No, no sé. ¿Qué pasó luego? Yo en ningún momento me oculté ni nada de eso, incluso la persona que sale en busca de ayuda, cuando lo veía el herido, fui yo, en compañía de mi hijo mayor, fui yo. O sea, después la persona a la que yo llamé para que nos auxiliar, declaró lo que dio y lo que yo le dije. Y luego esa persona, sacado el expediente de San Cristóbal, en el nuevo tribunal, la persona cambió el panorama totalmente. ¿Cómo así? Declaró todo lo contrario. Dice que corrió de la escena por pánico y confusión. Yo me confundí mucho, me dio mucho miedo y no, no, no quise entrar. ¿Qué tipo de violencia ejercía este hombre contra sus hijos? Pero eso, por ejemplo, de que ya los muchachos en una edad de los 12 años, por ahí él los sacaba desnudos, a veces para la calle, de noche, de que para que los, tú sabes, que lo confundieran con delincuentes y lo mataran y eso, y los muchachos amanecían por la calle muchas veces los dos más grandes deambulando por ahí en construcción y eso. Sus hijos crecieron con inesperadas huidas de su propia casa. No conseguían entender. Yo puse querella en todos los sitios y las tenía. Física, órdenes de protección, ordenamiento, denuncias, en todos los sitios, un sinnúmero. En el momento del caso habían ciento y pico de querellas puestas por mí. En La Vega, en Santiago, en Moca, en San Pedro de Macorín y en San Cristóbal, por donde quiera que yo anduve corriendo, yo puse. Caía siempre que nosotros estábamos, nos obligaba. Él tenía militares a su servicio. Esa gente, mucha gente de esa lo ayudaba a localizarnos, a agarrarnos. Él tenía sus métodos. Y a nosotros, yo, no tenía los medios económicos, el paso tenía los muchachos. Siempre estábamos en casa de amigos y no es fácil tú quedarte un tiempo indefinido con cinco niños en una casa. Luego de muchas terapias para superar años de violencia, Miriam nos dice que aún padece depresión crónica y pide no recordar algunos hechos. De todo tipo de violencia. De todo tipo. Yo en verdad, como te digo, como que entrar a fondo en esas cosas no quisiera, pero de todo tipo. Aunque fue condenada, insiste en negar haber planificado matar a su esposo. No, no, ni lo voy a admitir. Porque aunque tuve suficiente, a lo mejor motivo se puede decir, no fue la solución que busqué nunca desde el principio. Y las declaraciones que hice, las denuncias que puse son las razones principales. O sea, yo nunca callé eso. Sobre la doméstica, que en interrogatorios declaró que el oxiso la violaba sexualmente. En las investigaciones, ella declaró haber sido la persona que disparó contra él. Y dio algunas explicaciones que yo ignoraba. Por lo cual ella, como que justificó lo que hizo. Pero yo no te puedo como a profundidad hablar de eso, porque yo en realidad nunca he tenido una conversación con ella donde ella me haya dicho, yo hice esto y por esto. Yo sé lo que ella declaró, porque lo leí en los periódicos, porque la vi en la televisión. Pero no, no te sabría decir. Ella dice que la motivaron algunas cosas que vio en la casa, con los muchachos y esas cosas, y luego declaró que él la había violado, que la violentaba, que a veces como se negaba al pago. Como yo no tenía nada que ver con eso. Él era la que manejaba todo. La vida de Miriam no es solo los traumas diagnosticados producto de la violencia, sino que nunca entendió que pese al indulto, quedaría civilmente aniquilada. Aunque salió a la calle, no puede trabajar, no puede solicitar servicios públicos, préstamos, y es civilmente muerta. Y me doy cuenta de que cuando voy a buscar el papel de buena conducta, me sale un documento que dice, estatus judicial abierto. Y es donde yo entonces digo, pero, ¿qué es lo que pasa? Porque yo entendía que el perdón había extinguido eso. Yo estaba limpia. Esos son de los tantos errores que aparecen aquí en el sistema de justicia, porque no hay un sistema unificado, donde inmediatamente una persona se le emite una sentencia, vamos a suponer de descargo, o vamos a suponer de cumplimiento de pena, o de indulto, que automáticamente el sistema tiene que generarle el que ya ella cumplió. Con su abogado hizo una solicitud de extinción de la pena, considerando que era una facultad natural, en un caso de su especie, luego de un indulto concedido hace 14 años, y de no estar vinculada a ninguna otra infracción penal, pero fue rechazado. Tener la libertad de como civil, hasta de rentar un local, una casa, una cosa, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Yo estoy invalidada. O sea, eso me sale en cualquier cosa que yo aplique, hasta para un contrato de luz, cualquier cosa. Porque ella no tiene ningún tipo de proceso abierto, porque desde el mismo momento que se le indultó, que se le indultó, eso implica el perdón de la pena, el perdón de la pena. Es decir, que ya ella no tiene ningún tipo de cuenta pendiente con la justicia, porque fue perdonada. La única alternativa ofrecida a Miriam Brito es que termine el cumplimiento de la pena, lo que a su juicio es una triple condena. Fue sometida a violencia y sus denuncias no fueron atendidas. Fue condenada por la muerte de su agresor y sigue siendo condenada aún luego de un indulto. Y siento que eso no se va, que no se termina de ir. A casi 17 años del crimen, aún no es libre. Ser víctima de violencia la ha condenado por tercera vez. ¿Cuándo regresemos? En medio de la euforia, como en este caso, la individualidad desaparece y eso es peligroso.